Mírame, yo sigo adelante, ya lo ves Que no me hizo falta tu querer Y aunque en ningún momento te olvidé Y escúchame, prefiero seguir pensando que te quiero Prefiero seguir pensando que estás lejos Y olvidarme que sin ti no sé qué hacer Los días van pasando y sin ti Nadie llenará el vacío que tu amor Me dejó cuando te fuiste tú de mí Mírame, ay que yo sigo adelante, ya lo ves Sin tu querer y aunque te quiero como a nadie Mírame, ay que yo sigo adelante, ya lo ves Sin tu querer y aunque te quiero y no lo sabes Mírame, ay que yo sigo adelante, ya lo ves Sin tu querer y aunque te quiero como a nadie Mírame, ay que yo sigo adelante, ya lo ves Sin tu querer y aunque te quiero y no lo sabes Los días van pasando y sin ti Nadie llenará el vacío que tu amor Me dejó, me dejó cuando te fuiste tú de mí Mírame, ay que yo sigo adelante, ya lo ves Sin tu querer y aunque te quiero como a nadie Mírame, ay que yo sigo adelante, ya lo ves Sin tu querer y aunque te quiero como a nadie Mírame, ay que yo sigo adelante, ya lo ves Sin tu querer y aunque te quiero como a nadie Mírame, ay que yo sigo adelante, ya lo ves Sin tu querer y aunque te quiero y no lo sabes Gracias por ver el video.